Cuando pienso en las fuerzas que han participado en la dinámica de la evolución, llego a la conclusión de que siempre que las condiciones lo han ido permitiendo, la complejidad ha ido aumentando. Ha existido una evolución dirigida a la complejidad. El tamaño del cerebro se ha multiplicado por tres, un proceso fantásticamente rápido. Si pensamos que podemos tener por delante otros cinco millones de años de vida en la Tierra, si esto continúa, me gustaría creer que en cien o en quinientos millones de años pudieran existir en la Tierra o en cualquier otro lugar del universo seres mucho más inteligentes que ustedes y que yo. ¡Gracias! 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 El quinto glaciar había avanzado tanto hacia el sur de Europa y Asia que dificultó que dificultó enormemente la posibilidad de expansión de los descendientes de color cuando éstos empezaron a multiplicarse. La emigración hacia el sur de Asia estuvo cortada durante miles de años y tampoco les fue posible llegar a África hasta que el mar Mediterráneo retrocedió a consecuencia de la elevación de Arabia. Por aquel entonces, el hombre de Neandertal era el principal poblador del planeta. Se había extendido ampliamente por toda Europa, por Asia e incluso por África. Ningún ser humano había llegado aún a América. Y estos hombres dominaron el mundo durante casi medio millón de años, hasta la época de la emigración de las razas evolutivas de color. Durante cerca de cien mil años, se diseminaron alrededor de sus colinas y se mezclaron más o menos entre ellos, a pesar de las antipatías naturales que se tenían las diferentes razas. Este hecho favoreció que entre la época del príncipe planetario y la llegada de Adán la India se convirtiera en el hogar de la población más cosmopolita que haya existido nunca sobre la faz de la Tierra. La población mezclada de estas tierras contenía una gran proporción de las razas verde, anaranjada e índiga, ya que encontraban la existencia más agradable en las tierras del sur y muchos incluso emigraron posteriormente a África por este motivo. En cambio, las razas sanguíx primarias evitaron los trópicos. Y así los hombres rojos empezaron pronto a emigrar hacia el nordeste, pisándole los talones a los cielos que retrocedían. Rodearon las tierras altas de la India y ocuparon todo el nordeste de Asia. Fueron seguidos de cerca por las tribus amarillas que los echaron posteriormente de Asia hacia América del Norte, como ya vimos en un vídeo anterior. Cuando los restos relativamente puros de la raza roja abandonaron Asia, formaban once tribus y sumaban un poco más de siete mil hombres, mujeres y niños. Iban acompañadas de tres pequeños grupos de ascendencia mixta, siendo el más grande una combinación de las razas anaranjada y azul. Estos tres grupos nunca fraternizaron por completo con los hombres rojos y enseguida se dirigieron hacia el sur hasta México y América Central. Más tarde se unió a ellos un pequeño grupo de amarillos y rojos mezclados, y todos se casaron entre sí y fundaron una nueva raza, mucho menos belicosa que los hombres rojos de raza pura. Posteriormente, aproximadamente en cinco mil años, esta raza amalgamada se divide en tres nuevos grupos, que establecen las civilizaciones respectivas de México, América Central y América del Sur. Y esta ramificación sudamericana, posteriormente recibiría un ligero toque de la sangre de Adán. Más tarde, republicánas ha portado, también debido a los月 de la sangre del universo pot además dos. Ciudad de Pásnico Giorgliegne, Díaz de la sangre, quencer regional alimentos… L нож 100、 Ángel, en längeriel les cuidados, que extenderámenes en las Benners. Y nahu AKA icy, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Pero antes de abandonar Asia, los primeros hombres rojos y amarillos se mezclaron hasta cierto punto Y sus descendientes se dirigieron hacia el este y a lo largo de toda la costa meridional Con el tiempo la raza amarilla que se multiplicaba con rapidez los acabó empujando hacia las penínsulas y las islas cercanas Y son los hombres morenos de la actualidad La raza amarilla ha continuado ocupando las regiones centrales de Asia Oriental De las seis razas de color es la que ha sobrevivido en mayor número Porque aunque de vez en cuando se enfrascaron en alguna guerra racial Jamás mantuvieron las guerras de exterminio constantes Que destruyeron prácticamente a los hombres rojos, verdes y anaranjados Antes de que fueran finalmente casi aniquilados por sus enemigos En cuanto a los hombres azules Puesto que el quinto glaciar no se extendió demasiado hacia el sur de Europa Tuvieron el camino parcialmente libre para emigrar hacia el noroeste Y así lo hicieron Cuando el hielo se retiró Emigraron hacia el oeste Siguiendo las antiguas pistas de los andonitas De esta forma Invadieron Europa en oleadas sucesivas Ocupando la mayor parte del continente Por otro lado los neandertales europeos más antiguos También habían sido empujados hacia el sur y el este por el glaciar Así es que pronto se encontraron en Europa ambos grupos Y los neandertales se encontraron así en condiciones de absorber rápidamente A estos primos invasores de las tribus sanguics Y como en general estas tribus Eran más inteligentes y superiores en casi todos los aspectos La unión con ellos Mejoró inmediatamente A la raza más antigua Y esta inyección de sangre sanguic Principalmente del hombre azul Fue la que produjo una mejora apreciable en los neandertales Que se manifestó posteriormente En esas oleadas sucesivas de tribus cada vez más inteligentes Que se extendían por Europa Procedentes del este Y durante el periodo interglaciar siguiente Se diseminan al revés Extendiéndose desde Inglaterra hasta la India El resto de hombres azules Que permanecieron en la antigua península pérsica Se amalgamó más tarde Principalmente con la raza amarilla La mezcla resultante Que luego fue un poco mejorada Por la raza violeta Ha sobrevivido bajo la forma De las tribus nómadas morenas De los árabes actuales No pasó mucho tiempo Antes de que los linajes azules superiores Fueran totalmente absorbidos Por los anditas En todo el norte de Europa Así es que nos dicen Que todos nuestros esfuerzos Por identificar a los antepasados Sanguics de los pueblos modernos Tienen que tener en cuenta La mejora ulterior Que los diferentes linajes raciales Obtuvieron Al mezclarse más tarde Con la sangre adamita En resumen Las razas superiores Buscaron los climas nórdicos O templados Mientras que las otras Se dirigen sucesivamente Hacia África El hombre índigo Fue el último Que emigró Desde el centro De su origen Aproximadamente En la época En que el hombre verde Exterminaba a la raza Anaranjada En Egipto El gran éxodo negro Se puso en camino Hacia el sur A lo largo de la costa De Palestina Cuando posteriormente Invadieron Egipto Estos pueblos De gran vigor físico Prácticamente absorben Los restos Del hombre anaranjado Y gran parte De la raza Del hombre verde Mejorando ellos Considerablemente Gracias a esta mezcla Racial Egipto por tanto Estuvo dominado En primer lugar Por el hombre anaranjado Luego por el verde Seguido por el hombre índigo Más tarde También aún Por una raza mestiza Pero mucho antes De la llegada De Adán y Eva Los hombres azules Europeos Y razas Mezcladas En Arabia Habían arrojado A la raza índiga Muy lejos Fuera de Egipto Hacia el sur Del continente africano Así a medida Que las emigraciones De estas razas De color Se acercan A su fin El panorama Es el siguiente Las razas verde Y anaranjada Ya no existen Hace aproximadamente 80.000 años El hombre rojo Ocupa América del Norte El hombre amarillo Asia Oriental El hombre azul Europa Y la raza índiga Se ha dirigido A África La india Alberga Una mezcla De las razas Secundarias Y el hombre Cobrizo Mezcla Del rojo Con el amarillo Pueblan Las islas A la altura De la costa Asiática Una raza Mezclada Dotada De un potencial Más bien Superior Ocupa Las tierras Altas De América Del Sur Y los andonitas Más puros Viven En las regiones Nórdicas Extremas De Europa En Islandia Groenlandia Y en el nordeste De América Del norte Durante los periodos De máximo avance Glaciar Estas tribus Andonitas Más occidentales Estuvieron a punto De ser arrojadas Al mar Durante muchos años Habían vivido En una estrecha Franja De tierra Al sur De la actual Isla de Inglaterra Ya el avance Del sexto Y último Glaciar Fue lo que los impulsó A hacerse a la mar Siendo los primeros Aventureros Construyeron barcos Y partieron A la búsqueda De nuevas tierras Con la esperanza De que estuvieran libres De las espantosas Invasiones De hielo Algunos Lo lograron Y llegaron A Islandia O a Groenlandia Pero la gran mayoría Pereció de hambre Y de sed En pleno mar Hace un poco más De ochenta mil años Los mares del norte Se congelaron Y el avance De los campos De hielo En Groenlandia Obligaron A estos descendientes Esquimales De los andonitas A buscar Una tierra Mejor Un nuevo hogar Y lo consiguieron Alcanzaron el continente Aproximadamente Unos dos mil cien años Después De que el hombre rojo Llegara A América A Alaska Posteriormente Posteriormente Algunos descendientes Mestizos Del hombre azul Viajaron Hacia el oeste Y se amalgamaron Con los esquimales Más recientes Siendo esta unión Ligeramente beneficiosa Para los esquimales Hace unos cinco mil años Aproximadamente Una tribu india Y un grupo Esquimal Aislado Se encontraron Por casualidad En la bahía De Hudson Aunque estas dos tribus Tuvieron dificultad Para comunicarse Entre sí Finalmente Se unieron Y el resultado Es que estos esquimales Fueron absorbidos Finalmente Por los hombres rojos Este fue El único contacto Que tuvo el hombre rojo Norteamericano Con otra raza humana Hasta que hace Aproximadamente Mil años Llegó el hombre blanco Desembarcando Casualmente Por primera vez En la costa Atlántica Un portador de vida Que reside Actualmente En nuestro planeta Nos dice Que las luchas De estas épocas Primitivas Estuvieron caracterizadas Por el coraje La valentía E incluso El heroísmo Y aunque aprecian El valor De muchos Refinamientos De nuestra civilización Que progresan Echan de mente Por menos Aquellos rasgos Robustos Y excelentes De nuestros primeros Antepasados Así como Su magnífica Obstinación Que rayaban A veces En la grandeza Y la sublimidad En cuanto a la raza Violeta Los hijos de Adán Trabajaron durante Milenios En Mesopotamia Antes Antes de que Empezaran A expandirse Hace Aproximadamente 25.000 años Enviaron A su progenie Hasta los confines De la tierra Y más tarde Se amalgamaron Con las tribus Noditas Y Sanguix Y fueron conocidos Con el nombre De Anditas Las expansiones Iniciales De la raza Violeta Más pura Fueron Mucho más Pacíficas Que las De sus Descendientes Anditas Posteriores Los cuales Llevaron A cabo Auténticas Conquistas Militares Y el caballo Fue el factor Evolutivo Que determinó Su dominio En Occidente Este Le proporcionó La ventaja Hasta entonces Inexistente De la movilidad Y les permitió Avanzar Rápidamente Alrededor Del mar Caspio Para invadir Toda Europa Entre el séptimo Y sexto Milenio Antes de Cristo A medida Que se desplazaban Hacia el oeste A través De las Llanuras Rusas Absorbían Lo mejor De los hombres Azules Y exterminaban Lo peor Mezclándose Hasta formar Un solo Pueblo Estos hijos Migratorios Del Edén Se unieron Lentamente Con los tipos Superiores De la raza Azul Mientras Exterminaban Implacablemente Los linajes Retrasados De la raza Neandertal Hubo un tipo De hombres Azules Los cromañones Que resistían Que resistían Más tiempo En el sur De Francia Pero finalmente Fueron Conquistados Por los Anditas En una batalla A lo largo Del río Somne Thor El jefe Victorioso De los ejércitos Del norte En esta batalla Final Se convirtió Así En el héroe De las tribus Blancas Septentrionales Y más tarde Fue venerado Como un dios Por algunas De ellas Los invasores Blancos De Europa Exterminaron Así A todos Los pueblos Que encontraron Y así Es como Llegaron A su fin Los hombres Azules Y los hombres De Neandertal El hombre Azul De cromañón Constituyó La base Biológica De las razas Europeas Modernas Pero solo Sobrevivió En la medida En que fue Absorbido Por los Enérgicos Conquistadores Anditas Este linaje Aportó Muchas Características Robustas Y mucho Vigor Físico A las Razas Blancas De Europa Y su unión Con los Anditas Que tuvo Como resultado Las razas Blancas Nórdicas Produjo Una caída Inmediata De la Civilización Andita Un retraso De naturaleza Transitoria Porque al final La superioridad Latente De estos Bárbaros Nórdicos Se manifestó Y culminó En la civilización Europea Actual Estas conquistas Migratorias Continuaron Hasta sus Últimas Dispersiones Entre los Años 8000 Y 6000 A.C. A medida Que salían En masa De Mesopotamia Agotaban Continuamente Las reservas Biológicas De sus Tierras Natales A la vez Que fortalecían Notablemente A los pueblos Circundantes Así es Como La cultura De Mesopotamia Se difundió Tranquilamente Por toda Europa La India China África Del Norte Y las Islas Del Pacífico En la descripción De este vídeo Dejaremos Un vínculo A nuestro Canal Asociado Donde Precisamente Se narran Algunas De las Migraciones Anditas Más Significativas Fue Una Pena Que Fracasaran Los Planes Para El Mejoramiento Del Mundo Previstos En las Misiones De Caligastia Y Adán Pero La Evolución De la Especie Humana Siguió Llevando A las Razas Hacia Adelante Tanto A nivel De Progreso Humano Como De Desarrollo Racial Es Posible Retrasar La Evolución Pero No Puede Ser Detenida Y Aunque Los Miembros De La Raza Violeta Fueron Mucho Menos Numerosos De Lo Que Se Había Planeado Desde La Época De Adán Su Influencia Produjo Un Avance En La Civilización Que Sobrepasó Con Mucho El Progreso Que La Humanidad Había Hecho A Lo Largo De Toda Su Existencia Anterior De Casi Un Millón De Años Final Finalmente Y Desde Un Punto De Vista Antropológico Cada Una De Las Razas De Nuestro Planeta Se Podía Identificar Por Ciertas Características Físicas Distintivas Los Adamitas Inoditas Tenían La Cabeza Alargada Los Andonitas Eran De Cabeza Ancha Las Razas Sanguics Tenían Una Cabeza Mediana Etc Pero Aunque Estas Dimensiones Craneanas Nos Dicen Que Ayudan A Descifrar Nuestros Orígenes Raciales El Esqueleto En Su Totalidad Es Mucho Más Fiable Y Así Originalmente Había Cinco Tipos Distinto De Estructuras Esqueléticas Aquellas Pertenecientes A Los Andonitas Los Sanguics Primarios Los Secundarios Los Noditas Y Los Adamitas Pero A medida Que Todos Ellos Se Mezclaron Ampliamente Se Tendió A Eclipsar El Tipo Andonita Debido Al Predominio De La Herencia Sanguic Actualmente Los Lapones Y Esquimales Mezcla De Andonitas Y Raza Azul Son Los Que Conservan Mejor La Estructura De Su Esqueleto De Tipo Andónico Aborigen Y Adamitas Y Noditas Se Mezclaron Tanto Que Solo Se Pueden Detectar Como Como Tipo Caucasoide Generalizado Por Consiguiente Y a medida Que los Antropólogos Desentierren Los Restos Humanos De Los Últimos 20.000 Años Será Imposible Distinguir Claramente Los Cinco Tipos Originales Ahora El Estudio De Las Estructuras Esqueléticas Revelará Que La Humanidad Está Dividida Aproximadamente En Tres Clases La Raza Caucasoide La Mezcla Andita Modificada Por La Unión Con Los Sanguics Primarios Una Parte De Los Secundarios Y Un Cruce Considerable Con Andonitas Las Razas Blancas Del Occidente De Europa Algunos Pueblos Hindúes Y Los Turanianos Estarían Incluidos En Este Grupo Su Factor Unificante Sería La Mayor O Menor Proporción De Genética Andita La Raza Mongoloide Que Incluiría Razas Roja Amarilla Y Azul Originales Los Chinos Y Los Amerindios Pertenecerían A Este Grupo Los Malayos Y Otros Pueblos Indonesios Están Incluidos En Esta Clasificación Y Por Último La Raza Negroide El Tipo Sanguic Secundario El Mejor Ejemplo Que Tenemos Actualmente Es La Raza Negra Que Se Puede En África La India E Indonesia Las Características Del Esqueleto De Estos Tres Tipos Sobrevivientes Subsisten Todavía Y Ayudan A Identificar A Nuestros Antepasados Más Recientes Y En Cuanto A Nosotros Como Humanidad Nos Dicen Que Debemos Resolver Nuestros Problemas De Desarrollo Mortal Con Los Linajes Humanos Que Poseemos Porque Ninguna Nueva Raza Volverá Aparecer En El Futuro Pero Este Hecho No Impide La Posibilidad De Que Alcancemos Unos Niveles Muy Superiores Todavía De Desarrollo Humano Pero Debe Ser Mediante El Fomento Inteligente De Los Potenciales Evolutivos Que Todavía Hoy Residen En Nuestras Razas Mortales Y Nos Subrayan Que Aquello Que Los Portadores De Vida Hacen Para Fomentar Y Conservar Las Cepas De Vida Antes De Que Aparezca La Voluntad Humana El Hombre Debe Hacerlo Por Si Mismo Después De Se En En Nuestras Propias Manos Y Que Tarde O Temprano La Inteligencia Científica Deberá Reemplazar El Funcionamiento Aleatorio De Una Selección Natural No Controlada Y De Una Supervivencia Sometida A La Casualidad Con Esta Cita Dejan Claramente En Manos De La Ciencia En Un Futuro Más O Menos Próximo O Lejano Este Plan Evolutivo Con Raíces Divinas Durante Incontables Milenios Una Vez Resueltos Los Problemas Éticos Y Otros Su Método Deberá Erradicar La Enfermedad Y El Declive Degenerativo De Nuestra Raza Humana De Ninguna Manera Se Trata De Aquel Programa Eugenésico Miope Y Desalmado Que Tanto Dolor Provocó En El Pasado Se Trataría Más Bien De Que Alcancemos Finalmente Una Sola Nación Y Una Sola Raza La Raza De Toda La Humanidad Hace unos miles de años La evolución dependía Solo de la selección natural Incluyendo Los primeros pasos De la especie humana Pero Ahora que Tenemos Este Extraordinario Cerebro Y que Lo hemos Usado Para Estudiar Investigar Y Tratar De Comprender La Vida Ahora Que Hemos Llegado A Este Grado De Conocimiento Ahora Que Con La Ayuda De Este Conocimiento Hemos Hemos Creado Poderosas Técnicas Para Manipular La Vida Ahora Que Hemos Cubierto El Mundo Con Nuestra Propia Especie Es decir Con Nosotros Los seres Humanos Y con Nuestras Industrias Con Nuestra Agricultura Y con Todas Nuestras Actividades Hemos Adquirido Responsabilidad Sobre El Futuro De La Vida La Selección Natural Funciona Aún Pero El Futuro De La Vida Está Ante Todo En Nuestras Manos Y Esto Es Una Tremenda Responsabilidad Basically We Have In Our Hands The Future Of Life This Is Tremendous Responsibility Tremendous 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 Tremendous